Hola Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar aquí, mi vida. Recibe desde ya mis mejores deseos para ti y que Dios Todopoderoso te bendiga. Me dicen Capri, para ti, que ya no vas a tener que esperar más a que se cierre un ciclo. Me dicen, a veces Capricornio dice, ¿cuántos ciclos voy a cerrar? Siempre me dicen lo mismo, que estoy cerrando un ciclo. ¿Cuándo? Termino de cerrarlo. Te dicen, ya no más, ya la justicia divina entró a tu energía, Capri. Ya no vas a tener que esperar mucho más, ¿vale? Las cosas se están organizando a nivel cósmico, a nivel energético, aunque tú no lo estés viendo en la materia, ¿vale? No te desesperes, ya no vas a tener que esperar más a que se cierre ningún ciclo, ¿ok? Porque ya esto está, es como cuando sales de casa y ya estás haciendo lo último que te queda para cerrar la puerta, dejarlo todo seguro, luces apagadas, algo así es lo que está pasando energéticamente con tu vida en este momento. Se te están ya terminando de dar las últimas pinceladas para que puedas cerrar esa puerta y abrir la nueva o sencillamente tomar un nuevo rumbo, que ya, que ya está, que ya yo siento que lo empezaste. Pero que hay cosas que todavía se deben ir, hay cosas que todavía deben dejarte ir o tú decidir dejarlas ir, ¿vale? Según la situación de cada uno. Tiene mucho que ver también con tu nivel de evolución y madurez, me dice. Definitivamente, aquí está tu energía, la energía del diablo, el loco en la base y la templanza. No veo para nada que esta carta del diablo en este momento esté trayendo a tu vida alguna situación negativa. Para nada, te tengo que ser honesta. En algún otro momento yo te diría, ay, Capi, hay que aflojar un poquito, pero estando con tu propia energía y la carta de la templanza al lado es que todo se está poniendo donde debe. Todo, todo, todo se está poniendo donde debe. Todo lo bueno, pero también lo no tan bueno, ¿vale? Todo se está equilibrando. Ahora, lo que me dice aquí la carta de la templanza es que tú has vivido cosas difíciles, sí, pero te piden que logres entender detrás de eso no tan bueno que tú hayas podido sentir como un caos. Que logres ver de ahí el orden divino reestructurando algo en tu vida porque hay algo que no ha estado bien y que tú has lidiado con eso, pero no quiere decir que se tenga que quedar en tu vida, ¿ok? Se abren nuevas puertas para ti, nuevos caminos y no te canses de decretarlo, de decirlo, de integrarlo en ti. Los cambios que vienen son cambios positivos. ¿Qué pasa? Ya Capricornio no va a ser el Capricornio de antes. Capricornio ya ha crecido, ha madurado. Capricornio ya ha encontrado su balance. Y si hay cositas que todavía te atan a algún sentimiento no tan positivo, tranquilo, porque al final se sigue todo poniendo en orden. La vida, tú no vas a solucionar todo lo que tienes que solucionar en esta vida de un solo golpe. Poco a poco vas arreglando cosas, vas solucionando, vas lidiando con tus demonios, con tus miedos, haciendo todo ese trabajo personal. Pero lo importante es que en este momento se queda atrás un periodo que pudo representar una crisis profunda en Capricornio. para entrar en una etapa de balance, balance, equilibrio de luz. Porque fíjate, aquí me muestran la energía del diablo, de la oscuridad, de los miedos, de las, vamos a decir, decepciones, desilusiones, de todos esos sentimientos oscuros que tú has podido vivir. Sin embargo, aquí ya está el arcángel Gabriel con sus alas blancas. Mira qué hermoso. Representan aquí a la templanza unas alas blancas, equilibrando tus energías, poniendo un orden y balance perfecto y armonioso entre tu caos y tu luz, entre tu luz y tu oscuridad. ¿Vale? Lo que ha pasado ha tenido su razón de ser. Confía en eso. Ahora, hay un nuevo comienzo para ti con el loco. Está ya. No es que va a venir. Es que ya está presente. Tú puedes sentir muchas ganas de dar este paso y para muchos ya lo has empezado a dar. ¿Pero qué es lo que me gustaría? Y claro que sí, tú lo decides. Como siempre digo, las lecturas son como guía, pero la decisión absoluta y definitiva la tienes tú. Es el poder, el derecho que se te entregó al nacer de decidir, de tu libre albedrío. Y es que cuando tú te abras definitivamente a este nuevo comienzo, lo hagas desde la calma, desde la paz, desde el equilibrio. ¿Vale? Decrétalo. Porque está en tu energía. ¿Ya? Es como domino la fiera que llevo por dentro de miedos, de tristezas, de apego y me mantengo en calma. Todavía tengo trabajo por hacer, pero ahora se queda esa bestia ahí, controlada, dominada, porque yo necesito vibrar un poco más limpio, en luz, en tranquilidad. Necesito, durante este tiempo, antes de volver a lidiar con esa oscuridad, tomarme, para mí, un descanso. Un descanso bastante prolongado, todo siento con esta carta. ¿Vale? Y abriendo un 2024 con una polaridad absolutamente diferente de balance, de mano izquierda, de sí, sí, eso puede estar pasando, pero yo no permito que esto me afecte. No por nada. Tiene importancia, lleva atención, pero yo no quiero, ahora en este momento, complicarme la vida quiero disfrutar, quiero vivir. Quizás Capri se ha pasado mucho tiempo angustiado, quizás lidiando con una persona complicada, con una persona posesiva, ajustalo tú a tu situación, porque para cada uno va a ser una diferente, pero tú sabrás salir de ese estado, porque quieres esa nueva oportunidad, quieres ese nuevo comienzo. Y como ya te dije, después entonces seguimos lidiando con lo que tenga que lidiar, pero ahora no. Ahora quiero paz, tranquilidad y armonía. en el corte salió el 10 de copa, sí señor. Se acabaron las angustias, mi vida. Y no es que no vayan a venir más problemas, no. Los problemas siguen llegando, pero Capricornio lo sabe gestionar, lo sabe resolver de otra manera. Capri. Ok. El carro. Esa es tu energía de avance, de movimiento, de cuando mires atrás y compares lo que estás viviendo ahora, o lo que tú quieres vivir y lo que has vivido vas a decir, wow, lejito, para allá, para allá, bien lejos quiero esto. Ya no quiero esto más. Te siento literalmente alejándote por voluntad propia de todo lo que no esté resonando con tus ganas, con lo que tú quieres vivir. Ay, ¿sabes qué? Yo en las otras lecturas estaba sacando primero el oráculo y ahora me doy cuenta que pasé al tarot sin pasar por el oráculo. Hay un mensaje especial para ti. Voy a dejar este mensaje del oráculo, del oráculo de la sabiduría, este que es el que iba a sacar ahora, para el final. ¿Algún mensaje hay aquí importante que me lo dejaron para el final? ¡Wow! Ahora estoy curiosa yo. Vamos a ver. Ay, Capri. ¿Qué tendrán para ti? El carro. Ok. Triunfo, reconocimiento viene para ti. Éxito. Yo siento que aquí más de una persona va a estar reconociendo a Capricornio. Mira, estoy leyendo para un grupo de Capri que tiene cierto poder de liderazgo. Quizás no sea consciente de esto o sí, pero este poder de liderazgo siento que va a estar como muy resaltado en este momento porque Capricornio vuelve a vibrar alto. Me dicen así. No, ni positivo, ni bien. No, no. Alto. Siento a Capricornio vibrando alto. Alejándose de ese tiempo triste, de ese tiempo de oscuridad. Sí, cargas pueden haber, total, pero tu manera de enfrentarte a todo es diferente y decrétalo. Ahora entiendo las cosas que ayer no entendí. Yo elijo mirar por mí, por mi estabilidad, por mi estabilidad económica también, muy importante. vamos a ver, voy a mostrarse. Ok. Yo siento que Capricornio definitivamente se va a estar alejando, pero así como, ay, no, 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 no. Mira, mira, mira. ¿Tú quieres discutir? ¿Tú quieres buscar problemas? No, 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 no. Después. Ahora no, ahora estoy bien. Ahora tengo una visión de lo que quiero y mi energía tiene que estar enfocada 100% en esto. todavía siento que tengo muchas cosas por hacer y todo lo que aunque pueda parecer de forma externa o de ojos externo que está bien, tú sabes que no te hace feliz y aunque te duela, aunque te cueste, yo siento que tú te vas a estar alejando. Y me resuena mucho con las energías que estoy viendo aquí. Decirle adiós a algo que he estado contigo siempre cuesta. Siempre. Pero llega un punto de convencimiento tal que se da el paso. Se da el paso y se dice bueno, es ahora o nunca. Muchas personas te van a criticar pero otras personas van a entender que tú has hecho lo que ellos no han tenido el valor de hacer. Bueno. Vamos a empezar por orden en las que salieron. Seis de espada. Ahí está tu alejamiento de la oscuridad. Tú quieres luz. Tú quieres paz. Tú quieres entendimiento. Tú no quieres más conflicto. Rey de bastos. Wow. Fíjate que conecto mucho la carta de la iniciada con el rey de bastos. Porque yo siento mira te tengo que ser honesta. Cuando vi esta carta la pregunta que me vino es ¿qué quieres de mí? ¿Qué más puedo hacer por esto? Como si alguien te fuera a hacer un reclamo y tú le fueras a decir mira he estado aquí intentando resolver esto ¿qué más quieres de mí? Yo quiero yo quiero vida quiero vida quiero quiero algo diferente tú me lo puedes ofrecer ¿sí? ¿no? Bueno yo tengo que tomar una decisión yo no te veo a ti diciendo ay que sí que espera que mira que a ver que tú quieres por favor no, 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 no no estás decidido no estás lista todavía yo sí sígueme si no te quedas un ejemplo que te pongo ¿vale? yo siento que Capricornio va a tener la sartén por el mango pero también siento que con este cuatro de bastos se puede dar un encuentro entre tú y alguien y que esto puede pasar de un encuentro con alguien o que tú estés conociendo a alguien y que haya un paso más quiero una carta más para definitivamente caballero de copas aquí hay alguien que se acerca a ti que puede parecer quizás hasta impulsiva una persona pero es que a ti yo siento que esto no te va a rechinar esto a ti no te va a impedir dar un paso porque ya tú tampoco estás en un estado pasivo tú quieres acción tú quieres moverte tú quieres solucionar resetear reiniciar tu vida lo quieres es una decisión tomada con calma con balance sí pero 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 tampoco estancado o demasiado lento es como si tuvieras en este tiempo la posibilidad de todo lo que tú estés pensando y queriendo hacer lo vayas a hacer pero sin dudas aquí no va a haber duda ahora vamos a ver ese 4 cumplíenme el 4 de bastos por favor déjenme más información 5 de pentáculo ok hay una más una más por favor una más para completar el mensaje ok ahora sí mira me dan dos mensajes aquí hay un lugar un lugar no hay una persona pero es que veo como un lugar donde tú has estado donde te has podido sentir que esto no daba para más que esto ya no no lo ibas a proyectar para tu futuro porque sencillamente ahí ya ya no había sentimientos que resetear que reiniciar no ahí lo único que se puede hacer es alejarse te dicen no te sientas mal por esto hay una persona que está como no en las mismas que tú pero sí preparándose para lo mismo que tú o que ya le han preparado para lo mismo que tú ahora lo más importante no es de ti para afuera sino de ti para adentro qué es lo que quieres tú qué esperas tú qué deseas tú qué proyectas tú de cara a tu futuro la transformación que se está produciendo en ti te está haciendo cambiar incluso hasta tus gustos hasta las elecciones que haces de las personas que te rodean porque has vivido durante bastante tiempo con una con un sentimiento de carencia de vacío de soledad sintiendo que te echaban energéticamente o emocionalmente de ese lugar donde tú estabas y fíjate que aquí con el ocho de copas está tu elección de decir adiós de dejar eso pero no lo veo como algo claro es decir no es que literalmente te hayan dicho mira Capricornio ya no quiero más no esta distancia esta frialdad se ha ido produciendo con el paso del tiempo y sin decirse sino más bien con los gestos con el día a día o con las acciones ¿vale? que te ha llegado a ti hacerte sentir que ahí no pintabas nada en una incertidumbre total sobre sobre lo que iba a pasar aquí hay un cambio rotundo y absoluto que cuesta mucho sí porque la carta de la transfiguración es un cambio lento difícil donde hay que lidiar con todos los sentimientos más escondidos más profundos con todos los apegos para poderse liberar de esto sin embargo en esta última fila la iniciada rey de bastos y cuatro de bastos no me queda duda de que tú le vas a decir adiós si no ya se lo estás diciendo a este tiempo de soledad Capricornio si ha estado solo no lo va a estar más hay una persona que puede ser de Aries Leo Sagitario que viene hacia ti aquí te voy a dar los signos que me muestran también mira en el corte ocho de copas nuevamente y el haz de bastos sincronicidad pura y absoluta me dan cáncer piscis escorpio sí cáncer escorpio piscis y Aries Leo Sagitario ¿verdad? vamos a ver ¿qué más información? ¿para qué Capricornio la decrete en su vida? por favor paje de copas y el hierofante para mí viene un nuevo compromiso ahí está si tú estás con alguien yo creo que tú te vas de ahí y como siempre digo todo a tu tiempo todo a tu ritmo y cada cual con su decisión y libre albedrío pero yo siento que tú vas a estar dejando a alguien o algún lugar para que has conocido a alguien nuevo o que te llegue a una persona cuando deje este paso vamos a ver lectura decreto cuatro de bastos nuevamente vale me dicen que algunos de ustedes sencillamente va a estar reconectando con una persona a quien ya conoce pero que que no se decidió al final irse a vivir junto ahora se hace vale puede que tu conexión haya estado en pausa durante algún tiempo porque no se tomaba la decisión de formalizar la relación te dicen este es un tiempo donde te llega la felicidad porque se decide al fin lo que se va a hacer el cuatro de bastos habla de esa celebración esa alegría esa unión ese encuentro el ya poder celebrar quizás por un matrimonio por una unión el irse a vivir juntos y lo que me está transmitiendo a mí es eso en este momento ese encuentro o ese reencuentro para algunos pero no con la persona de la cual te estás alejando sino con alguien con quien no ha habido dolor no sé me dicen así una persona que te da que trae en su propia energía mucha alegría mucha armonía y calma y no me extraña porque tu energía vibrante en la que tú quieres estar es de paz calma armonía y alegría y al 10 de copas trae todo eso entonces es como estoy atrayendo a la persona correcta porque yo me siento así mira venciendo esos miedos venciendo ese ese tiempo caótico con inteligencia con comprensión con amor fortaleciéndome pero sobre todo siento comprensión a ver he sufrido sí pero ya no más quiero una tregua me dicen quiero una tregua bandera blanca por favor con la vida con mi lado más oscuro quiero una tregua ahora necesito merezco y elijo una tregua seis de pentáculos claro que sí quiero balance quiero equilibrio y no quiero nada más en este momento yo siento que más que que un pedido al universo es algo que no hay que no tiene más opción si no es eso tú no quieres nada más no es cuando tú dices bueno yo aceptaría no yo siento que aquí Capri no acepta nada más en su vida que esto es una decisión una elección tomada vale y mira y mira la rueda de la fortuna el carro es que tú has estado trabajando mucho en tu poder personal también que ha costado sí que has tenido que lidiar también con quizás un un desamor y que en algún momento tuviste que irte que alejarte o que tomar una decisión aún sintiendo amor pero esto se fue como enquistando 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 hasta que ya no dio más vamos a ver este mensaje que me tiene intrigada mensaje para Capricornio del oráculo mira el mensaje en una botella y aquí está tu mensaje ah madre mía mira esto lo primero que quiero que te fijes aquí es en los números 15 51 o puedes estar viendo esta hora 15 51 en el reloj sincrónicamente o el número 6 también que trae equilibrio armonía balance a tu vida y unión me dicen que viene también de la mano de una comunicación de una noticia que te va a dar mucha alegría de una persona que tiene los sentimientos me dicen tan bonitos como tú pero tan escondidos y protegidos como tú durante este tiempo ya los sentimientos van a empezar a aflorar no todos no completo pero va a empezar a aflorar a emerger y se va a querer expresar un sentimiento que estaba oculto te siento recíproco con esta energía por tanto o puede ser de tu parte o puede ser de parte de alguien más o puede ser que sea mutuo el sentimiento y lo que más me gusta de esta lectura y quiero que lo decretes sí o sí es que ahora la vida te sonríe que la cara te muestra su perdón que la vida te muestra su cara más amable que el alcoiris por fin trae trae cambio para ti trae un nuevo amanecer para ti trae abundancia económica también porque cuando tú vibras en abundancia interna de amor de paz de equilibrio pensamientos lo más positivo posible todo lo que empiezas a atraer es hermoso me dicen que tú has podido pedir algo un alcoiris puede ser una señal que lo veas donde sea en el teléfono después que llueva y salga cuando te muestren es que hay algo que va a estar pasando puede que no sea ni ese alcoiris literalmente puede ser algún animalito algo que en el momento que tú lo veas vas a decir esta es mi señal te dicen no estás loco no estás mal hazle caso porque esa es tu señal de que ya por fin esto que tú tanto has estado esperando se está dando se está manifestando el universo ya te sonríe y te dice venga quieres disfrutar quieres hacer una tregua y estar en paz ahora pues venga te lo merece Capri mira este reconocimiento ahora lo estoy conectando con un reconocimiento de parte del universo vale decrétalo decreta que ya tu vida sí o sí tiene que entrar a esta etapa que no aceptas nada menos que esto reclámalo que es tuyo es tu derecho vamos a ver lo que tu ángel de la guarda quiere decirte en este momento ay me encanta tu lectura super no son demasiadas super positiva vamos a ver tu angelito de la guarda a ver te tengo un momentico en intriga para que veas esta carta tan hermosa para ti la decreto para ti sí manifestación crea en ti ten confianza en tu intuición y escucha tu corazón con esta actitud se expresarán tus deseos más profundos y escucha esto la vida con la que sueñas desde hace mucho tiempo se va a manifestar muy pronto así es hecho está que te puedo decir abre tus brazos para recibir estas bendiciones gracias gracias